Seguimos con las informaciones, el presidente Medina participó este jueves en el primer palazo del complejo Pure Salt Ortecadiarium en la inauguración del Hotel López San Costa Bávaro. En tramos proyectos hay una inversión superior a los 300 millones de dólares. Tenemos a Leticia Díaz desde Punta Cana en directo con los detalles. Adelante Leticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ambos complejos turísticos tienen previsto captar nuevos horizontes para el disfrute familiar, así como el turismo sostenible en la zona de Bávaro. Miguel Ángel Amengual, presidente del grupo Pure Salt Ortecadiarium, resaltó las cualidades de Punta Cana para la inversión extranjera y aprovechó para mostrar su apoyo a un nuevo periodo del presidente Danilo Medina. Nuestros hoteles, nuestra compañía está forjada en el ambiente familiar. Nacimos en hoteles y siempre hemos cuidado con mimo y con delicadeza a nuestros huéspedes. Asimismo, el ministro Francisco Javier reiteró el compromiso del gobierno de continuar aportando al turismo nacional y mantener el país como uno de los mejores destinos para vacacionar. La promesa que en su momento hizo el presidente Danilo Medina al sector turístico se han ido cumpliendo absolutamente todas. La inversión de infraestructura en apoyo al sector turístico que se ha realizado en los últimos siete años es una inversión y una infraestructura superior al que se había realizado desde el Estado en los últimos 40 años de la República Dominicana. Los nuevos hoteles construidos con una inversión superior a los 300 millones de dólares tienen previsto ambos tener una segunda etapa de construcción. Por el momento son los detalles que les tengo desde Bávaro. De esta manera, retorno contigo al estudio.